Los deportes en ORT Noticias. A bien abundar de los temas que aquí compartimos con ustedes, no solamente en este espacio también, sino en el corte de las 17 horas 5 de la tarde en ORT Victoria. Y recuerden que también tenemos corte informativo de los deportes en ORT Mante, a quien saludo, quienes nos siguen a través de YP en La Chabela, en este momento en el sur de Tamaulipas, en esta cobertura llegamos a través de ORT Mante y en el norte de Veracruz y norte de San Luis Potosí. Bueno, pues ayer en el deporte tuvimos el tema de Cachibol y tuvimos la oportunidad de platicar ampliamente, tanto con el profe Manuel García Chavira y con la presidenta y también con la coordinadora, pero en este caso la presidenta del equipo Águilas de Fuego de Cachibol, Lolis Álvarez. Vamos a escuchar un extracto de lo que ayer tuvimos en esta entrevista especial, hablando de Cachibol, ellas entrenan en la habilidad deportiva Adolfo Ruiz Cortines. Pues verdaderamente es un deporte que amamos, ¿verdad? Hace 18 años llegamos aquí jubiladas, estábamos recién jubiladas de magisterio y con las ganas de no estar en la casa pensando en que ya se había acabado todo. Al contrario, era una nueva oportunidad de incursionar en el deporte, ¿verdad? Y pues bueno, empezamos, el profesor Chavira inició con nosotros y como lo dijo mi compañera Susy, este grupo ha crecido mucho. Hemos llegado a más de 60, algunas han partido lamentablemente y otras por cuestiones personales se han retirado, pero aquí continuamos. Bien, pues esta parte, repito, es un extracto de lo que pues le invitamos para que no se pierda en el deporte, porque también tenemos buenos contenidos acerca de la actualidad del deporte, no solamente a nivel nacional, internacional, sino también a nivel local. Bueno, pues abundaremos más al respecto acerca del Cachibol y daremos seguimiento especialmente a Águilas de Fuego como otros deportes que también tenemos en cobertura para ustedes a través de ORT Deportes. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 17 minutos, el día de ayer hubo partido en la cancha del Estadio Marte Regómez, dentro de la fecha número 9 del clausura 2023 de la Liga de Expansión, en el Estadio de la Emoción. Ahí llegaron los aficionados para ser parte de lo que fue la continuación de esta novena fecha y fue el partido a las 17 horas, ya lo decíamos, pasado por un tremendo, tremendo calor. El sol estaba bastante fuerte y es una forma de decirlo para ejemplificar lo que parecimos los que fuimos el día de ayer, tanto para trabajar como la cobertura de este encuentro y través de la crónica, que realmente fue un partido muy disputado, terminó empatado a cero, no hubo goles, Correcaminas la intentó, de hecho fue el que propuso en el terreno de juego, buscó mejorar dentro de lo que ha sido las últimas jornadas, más aún el hecho de saber que necesitaba la victoria y sobre todo corregir algunos detalles del último partido, de la última jornada, la anterior, donde perdió como visitante, sin embargo tenía enfrente un duro equipo que está dentro de los primeros planos de la tabla general y terminaron repartiendo puntos, no pudo concretar el equipo de Edgar Solano y cero a cero fue el marcador, el día de ayer también jugó Cancún, venció uno por cero Atlético Morelia, que suma otra derrota consecutiva, de hecho fue la presentación de Carlos María Morales, Carlos María Morales, que fuera jugador durante mucho tiempo del equipo de Morelia y de otros equipos, pero en particular un personaje dentro de los históricos de este equipo. Por cierto, hablando de históricos, el día de ayer Correcaminos, regresando al tema del partido que se celebró en el estadio Marte Régómez en el medio tiempo y tuvieron la oportunidad de convivir un rato con él, José Luis Charro Mendoza fue sujeto de un merecido reconocimiento, hay que recordar, hay que recordar que es el máximo goleador en toda la historia de Correcaminos, dentro de todo lo que ha sido todas sus etapas como jugador de la institución azul-naranja. Esto quiere decir desde que integró el Torneo Nacional de Fuerzas Básicas, el Torneo Nacional de Reservas se llamaba, por allá por la década de los noventas, después llegó a vestir la playera del primer equipo y llegó a incursionar en el equipo de los Rayos de Necaxa, que dirigía Raúl Arias, regresó a Victoria y bueno, pues fue una carrera muy importante y sobre todo uno de los símbolos orgullos de la Colonia López Mateos de Ciudad Victoria. Le enviamos un saludo cordial también a quienes nos escuchan a través de esta sintonía en la Colonia López Mateos, en este sector de la ciudad. Bueno, pues ayer merecido reconocimiento por parte de la directiva de Correcaminos, que encabeza David Martínez para el Charro Mendoza. El otro partido que también terminó en victoria y por fin la primera llegó para los Dorados de Sinaloa, dos goles a uno ante Tepatitlán, Atlante y Rayados van a enfrentarse el día de hoy y Chivas-Tapatío contra Alebrijes, mañana será el equipo de los Toros del Celaya recibiendo la visita de los Coyotes de Tlaxcala. Por otro lado, en información de la Copa del Rey, ayer Osasuna venció uno por cero al Athletic, esto en partido de ida, la vuelta será el 4 de abril, mientras que el Barcelona visitará el Estadio Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid. Partido de ida también de semifinales de Copa del Rey, será a las 2 de la tarde, buen encuentro, quienes tienen horario, no sé si lo correcto sea horario quebrado, o sea, tienen el mediodía para ir a descansar, ir a comer y regresar en el turno de la tarde, pues será motivante el hecho de poder ver este partido, si no, bueno, pues nosotros que tenemos horario corrido, es más, no tenemos horario, pues lo estaremos siguiendo por donde se pueda. Pero hay que cubrirlo, Real Madrid contra Barcelona, hoy a las 2 de la tarde, la vuelta será el 5 de abril. Buenas noticias para la selección mexicana, y cuando digo buenas noticias para la selección mexicana, es que siga haciendo goles de lo que se adoleció en el proceso anterior con Gerardo Tata Martino, que por cierto, hoy digo coca, a las 13 horas, se convocó en el centro de alto rendimiento de la selección mexicana de fútbol, ubicado en la Ciudad de México, se convocó a rueda de prensa, porque se dará la primera lista, la primera lista de convocados para la Nations League de la CONCACAF por parte de Diego Coca. Pero decíamos de buenas noticias, el Feyenoord de los Países Bajos derrotó 1 por 0 al Jerenfinn. Esto con anotación de Santiago Santi Jiménez dentro de la fase de los cuartos de final, y avanzan con esto a semifinales. Así que sigue siendo sobresaliente la actuación de Santi Jiménez allá en Europa, en los Países Bajos. Bien, pues hasta aquí la información deportiva, es momento de ir a una pausa comercial, son las 8 con 22. Regresaremos con más de RT Noticias con Lucerena Hernández. ¡Feliz jueves!